Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Gracias por acompañarnos en esta nueva cápsula audiovisual de Consejos para Autores. Espacio organizado por la Dirección de Investigación y su unidad editorial. En esta cápsula audiovisual les hablaremos sobre las funciones de las citas en la discusión. Los trabajos consultados para esta presentación son el artículo titulado La redacción de un artículo científico de Rosa Lam y la charla virtual Redacción Académica ¿Por qué, para qué y cómo incluir saber ajeno en los escritos propios dictada por Guadalupe Álvarez e Hilda Di Fabio? Rosa Lam nos dice que en la discusión se interpretan los resultados en relación con los objetivos originales e hipótesis y el estado de conocimiento actual del tema en estudio. Las funciones centrales de la discusión son indicar a juicio del autor qué significan los hallazgos identificados en la sección de resultados y cómo estos se relacionan con el conocimiento actual. Esto quiere decir que en la discusión debe realizarse la comparación de los hallazgos obtenidos con los resultados de investigaciones previas, así como con investigaciones que apoyan la hipótesis y también con aquellas que la contradicen. Entonces, según Álvarez y Di Fabio 2020, las citas que incluimos en la discusión nos ayudan a apoyar los resultados de nuestra investigación, refutar los resultados de investigaciones previas con los hallazgos de nuestra investigación, recordar antecedentes para recapitular, para recuperar información técnica, para recordar una definición que es importante para nuestra investigación, todo esto antes de presentar nuestros propios resultados. Las citas que utilizamos en la discusión deben ser previamente reformuladas o parafraseadas. Rara vez son textuales. Esto se debe a que en esta sección la voz principal la lleve el autor del escrito. Además, no se debe repetir una cita textual a lo largo de un manuscrito. ¿Cómo incluimos las voces de otros autores en nuestra discusión? Álvarez y Di Fabio manifiestan que las citas cumplen las funciones de habilitar y fundamentar nuestros hallazgos. Las citas habilitadoras van antes de nuestra propia afirmación para autorizarla. Por ejemplo, en línea con los resultados de Nuestros hallazgos muestran que Aquí traemos las voces de otros autores Para fundamentar que nosotros hallamos o encontramos A o B cosa. Por su parte, las citas fundamentadoras van después de nuestras afirmaciones. Traemos las voces de otros autores después de nuestra afirmación para justificarla, tal como lo vemos en este ejemplo. Lo expuesto en esta cápsula audiovisual nos permite concluir que las funciones retóricas de las citas que encontramos en la discusión son principalmente de evaluación y de comparación de los resultados propios o interpretaciones propias sobre un asunto con otras fuentes. No te olvides de seguir nuestros canales oficiales, nos vemos en una próxima cápsula audiovisual de consejos para autores. Gracias. 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 Gracias.